Un día, tú ves al despertar, te quieres de alguien ya Que el mundo conquistarás con solo un dedo levantar Y a todo lo tendrás, tan fácil te será que el sueño sea realidad Padre, todo el oro del mundo quisiera a cambio de ti Y estás ahí, hacia la espera de que yo me recuerde de ti Que vale todo el oro del mundo al lado de ti De tu gran amor por mí Perdóname si te dejé aquí A soñar por mí Muy alto yo volé Y así tan lejos me encontré Y todo el oro del mundo quisiera a cambio de ti Y estás ahí, hacia la espera de que yo me recuerde de ti Que vale todo el oro del mundo al lado de ti De tu gran amor por mí De tu gran amor para mí Que vale todo el oro del mundo Que vale todo el oro del mundo a��ir Gracias.